Una exclamación pronunciada primero por el diputado Otón Solís en la Comisión de Asuntos Hacendarios el martes y repetida luego por dos legisladores de Frente Amplio, incluso en un Twitter, encendió los ánimos en la sesión del plenario legislativo la tarde de este miércoles. Esa frase es que la asesoría del expresidente Oscar Arias en el tema fiscal es como la asesoría de Hitler en materia de derechos humanos. La bancada de Liberación Nacional reaccionó con una enérgica protesta y solicitó retractarse y dar disculpas a los tres legisladores. Los de Frente Amplio son el jefe de la bancada, Gerardo Vargas Varela, quien hizo eco de la comparación en la sesión de este miércoles y de seguido su compañero de bancada, Ronald Vargas, lo reprodujo en un Twitter. El legislador Otón Solís reconoció su error, que él mismo calificó como una estupidez. Igual que a ese personaje no se le podría pedir consejo en derechos humanos, creí que era un parangón. Alguien me lo dijo y yo estúpidamente lo utilicé. Es que pido disculpas a los luchadores por los derechos humanos, al Partido de Liberación Nacional, al presidente Arias, al expresidente Arias. El legislador Gerardo Vargas también pidió disculpas en la sesión de este miércoles, pero en el caso de Ronald Vargas, la bancada de Liberación Nacional afirma que hará todo lo necesario para que sea relevado de la presidencia de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Quien haya dicho o quien haya repetido una barbaridad de esa naturaleza, no puede en nuestro criterio ser el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Legislativa. Yo me siento realmente avergonzada de estar en este plenario sentada a la par de personas que puedan siquiera nombrar a Hitler como un referente, ya no digamos en materia de derechos humanos, como un referente humano. La diputada Sandra Piz, al leer ese tuit que le enviaron, creyó que fui yo el que inventé esas palabras y entonces en público me reclamó que como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos podía ofender al sacrosanto Oscar Arias y diciendo que prefería consejos de Hitler en materia de derechos humanos y Oscar Arias es el Nobel de Derechos Humanos y que pedía inmediatamente mi renuncia de la Comisión de Derechos Humanos. Este polémico hecho obligó a varios recesos en la sesión de este miércoles.